¡Suscríbete! Van con el bofo, la quisa hacer de taco Luego mete la barrida, recupera atorrado... se equivoca нос Marion Bautista, a ver si puede levantar el orgullo VIENE BONFO Mete un tiro centro muy cruzado No puede llegar el grandes Y otra vez la gente se encima Parecido en el destino Al Brujo Lovíos en esta jugada Ahí están los dos cambios Que prepara el equipo mexicano, y que nos informa Moffer Alonso Ihjole, sale abucheado JJ Macías Número 9, ingresa en su lugar su compañero de club, Jesús el Canelo Angulo con el 19. Saldrá también el Piojo Alvarado con el número 11, ingresa por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!